Hola chicos, soy Gerier, bienvenidos al tercer episodio ¿Tercero? Sí, creo que es el tercero De Omensight, ¿vale? Vamos a Renundar por donde íbamos, día 3 Habíamos recuperado la memoria De... la memoria, el alma, ¿no? De Rattica, bueno, más que el alma ¿Qué era exactamente? Los recuerdos O... Espérate, que no me acuerdo ¿Qué es lo que era exactamente, tío? Las memorias, los recuerdos Conexión con su alma Bueno, algo así Que la habíamos asesinado Has been there Me acuerdo que la habíamos asesinado Junto con... con Draga ¿Os acordáis que se había... había sucumbido a... Al abismo, ¿no? Al vacío Y se había vuelto corrupta Para despertar un nuevo poder Vale, ahora lo hago Dame un momento Estoy hablando aquí con mi gente Se había vuelto corrupta Había sucumbido al vacío Y la habíamos derrotado Rattica inmortal Se llamaba Voy a subir de nivel Tengo un montón de experiencia, ¿eh? Oh, que mandado abajo Agarra espectral Agarra y lanza enemigos Y objetos Requiere un tiempo de recarga Left button Ya lo probaremos No me da para otro nivel, ¿verdad? ¿O sí? Joder, otro más Thank you Corte mortal Mantén instantáneamente un enemigo cercano ¿Qué cojones? Mantén y suelta ahí Requiere dos cargas de energía, dice Vale, y cristales tengo un montón Porque recuerdo haber cogido Un huevo de ellos Regalo de ámbar Ah, vale Ah, mira, recarga del fuego Vale, las habilidades que obtienes Con los diferentes personajes Puedes mejorarlas Pero creo que va a mejorarme el daño, tío Siempre me gusta Me da para todo, casi Vamos, que sí me da para todo Esta me gusta un montón La de demorar el tiempo Esta me gusta bastante Ya está Mira, más vida, más todo Vale, maravilloso Pues... A ver El orden Vera visita el templo Sí, este es el orden cronológico De los acontecimientos Pistas Vale Lo que sabemos por ahora es que Vera, la serotisa Visitó el templo de Jarbok Puede que haya ido más allá De la puerta sellada Donde están enterrados Los emperadores Ahora, ¿por qué ha ido? No lo sabremos Vamos a visitar La memoria de Rattica, ¿vale? La líder de las fuerzas rodentianas Ha estado cortejando A la sacerdotisa pagana Para obtener apoyo político ¿Y qué pasa con sus misteriosos poderes? Con su habilidad de transformarse En la entidad de la inmortal ¿Es una aliada O una sospechosa potencial? Vamos a averiguarlo Vale, volvemos atrás Al principio, al amanecer Y nos van rememorando Lo que va ocurriendo Está guay Vale Cuando estábamos en la taberna Con el oso Nunca me acuerdo El nombre Ludomir Creo que se llamaba Y a su vez En el bosque carmesí Con Draga Rattica estaba en la cárcel A ver y bueno ¿Por qué? Con terciopelo y oro Un rato me estaba enjaulado Con terciopelo y oro Cars imperial La mañana del último día Su queso estaba curado Pero te digo con decoro Una jaula es una jaula Una jaula Una jaula es Qué bonita la canción Una jaula es una jaula En una noche fría Miles de gritos Estallaron Un invitado no deseado Sus garras Había sacado No lo pasaba nada mal Pero no había por dónde escapar A ratón liberarán O tal vez Él sangrará Ole Qué bonita Pues unas jaulas Una jaula Una jaula Una jaula Una jaula es Vamos a liberarla Qué bonita la canción Tío Qué maravilla La banda sonora ¿No? Hola guapa Sí, eso va a ser Lo que me trajo aquí Tu pelo Mi madre Esa es la famosa Suga Raisin pie Ok Una última vez Tú quieres Salvar El mundo De la Vida De la De la Vida Tú Es divertido Te amo Te amo Te amo Hey Vamos a ayudar Nosotros Tengo un plan Creo que Puedo hablar Quiero 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 Quieres Te Puedo hablar Con Me Bueno Sorte Así ¿Yin? Venga, why not, claro que sí On the way Venga, ahora tengo errática ¿Qué habilidad me da? El juego Stories The Path of Destinies tiene lugar en el mismo universo que Omensight Este juego me lo recomendó un suscriptor Que si me gustaba este, jugara después The Path of Destinies, y lo haré Enana Que mona eres Me agradas Es como un bardo, ¿no? La ratita Va como un baño Ah, no son buenos Ah, esta me levanta Esta me levanta con magia, claro Los otros son más fuertes Venga O sea que es un mago La ratita Es un maguete ¿Qué poder tiene? A ver, ¿dónde está? Ah, vale Hay que romperlo todo, chavales Que hay que conseguir las gemitas Oh Canción de héroes Habilidad de compañero Ratiquen del preto Una canción inspiradora Que te acelera Y te hace más fuerte Vamos, me bufa, ¿no? ¡Uy! Madre mía Madre mía Voy con toda pastilla Corte letal Vale, tengo que aprenderme Todos los movimientos, tío Pa, pa, pa A ver Vale, esto es parar el tiempo ¿Con el L? ¿O era con el... A ver, el L1 o el L2? No me acuerdo El agarre ese que me regalaron Me regalaron, no Que me dieron el subir de nivel Ya lo probaré ¿Veis? ¿Hay lo que atrás? ¡Ni! ¿Dónde está, ratica? Vale ¿Dónde estoy exactamente? ¿Estaba en el bosque o...? No me acuerdo Oh, un sello morado No puedo abrirlo Solo puedo abrir los amarillos Por ahora Ni el verde tampoco Bueno Hay que ir volviendo Con los diferentes personajes Imagino que más adelante Podría optar Quien me acompaña, ¿no? En cada memoria y tal Seguramente A ver Cómo era lo del agarre Así que Hay que recargar Las... Las gemitas estas Que salen debajo De la barra de vida Ah, esa no me ha dado Que falso Ah, tío Estoy verde, ¿eh? Sorte Madre, tío Estoy verdísimo Ahí está, te he esquivado Ah, esquivado Dios, estoy verde, verde Gracias, vida Gracias El ámbaro El ámbaro Es el instrumento que tiene ella Transformación Vale Vale Tengo que usar más el poder, tío No lo uso casi nunca Así que hay tantas habilidades Que realmente sobran ¿Vale? Porque con... Con spamear El golpe normal ¿Vale? Y esquivar Te basta Los otros ataques son un poco... Para que queden bonitos Vamos Enemigos aéreos Esto es nuevo Bueno, he tocado algo diferente Ya de la hora ¡Ja! ¡Ejecutado! ¡Pantapum! ¿Puedes tirar esa bomba A los malos? ¿Qué es eso? A rodentian líder Asegó a la sabiduría Y le dijo bombas Pero cuando ella Arriba No bombas ¿Bunny? No 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 ¿Son daltónicas las ratas o algo? Sí Espera ¿Cómo sabías? ¿Es gris en tu codos de color? No Si aún no puedes saberlo Rest tu cabeza Y intenta que la luz Cuando la luz de la realización se cae Es una cachonda ¿Es la ratica? Ahora que no puedo subir Venga niña Lo hace todo con el ámbaro Esta no pierde el tiempo Esta es más lista Eh, camino por aquí No puedo llegar Por aquí Vale Vale, un poco de vida Me viene bien Estoy a tope ya Es que no veas la que me han dado No puedo subir ¿Hacia dónde estoy yendo? Bienvenidos a la ciudad de Rodentia Ah, vale Un monstruo que cazó un terremoto Quiero enfrentarme al loco Construyeron prácticamente toda la ciudad Vale, o sea que Rodentia Y los pigarianos Antes eran aliados ¿Vale? Lo que pasa es que Como dice ella Hasta que descubrió Sus verdaderas intenciones Y surge la guerra No es el dolor No puede matar Balalaika A ver qué va a hacer Sorpréndeme Oh, aquí fue donde se transformó ¿No? Aquí fue donde llegamos con Draga Y nos la encontramos transformada Qué guapo eso Aquí fue donde la combatimos Si mal no recuerdo Había sucumbido al vacío ¿Habrá sido por esto? Bosque Carmen, sí Está absorbiendo como la energía Del cristal, ¿no? Mira, ahí se transforma, tío Ah, vale, que ahora Vale, vale Que soy soleado ahora Entiendo Esto es lo que Es lo que hicimos antes Nosotros estamos en el otro bando Ahora estoy de su lado Entonces vendrá Draga, ¿no? Por aquí Curioso ¿O no vendrá Porque fui yo El que la traje hasta aquí? ¿Puede ser? Sí Están flipando, ¿sabes? ¿Quién es esta? Está guapísimo este poder, tío ¡Madre de Dios! ¡Yasú! Vamos, apuñala Ah, fue aquí Fue aquí, fue aquí ¿Dónde la combatí? Aquí, 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 aquí Fue aquí Mírala, ahí está Draga Oh, me enfrentó a Draga Es el combate Es el combate pero al revés ¿Os dais cuenta? Espera, vamos a matar a los Hats primero ¿Qué hostia me ha dado? Pero, pero, me está reventando ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! You are dead, boy Ríndete, Draga No, ¿en serio? ¿La mato? ¿La he matado yo? Está loca, eh Ya, ah, oh Oh, Madre ¿Te quiero más? ¿Qué reporters tienes que encontrar? ¿Qué te presentes?, ¿te debes aplicar? ¿Trabajo de vosotros, ve tu voz? ¿Dónde están los festajes que vos debes encontrar? Veo. Ahora me da para poder abrir los sellos violetas. Se ha acabado el mundo. Guau, me ha dejado roto. Porque ha sido lo mismo que hemos hecho con Draga, pero al contrario. El gigante Vodan, avatar del gran void. Se surge para devorar al mundo. La cadena de eventos causada por la muerte de la priestess de Dios. Ha jugado como antes. La verdad debe ser encontrada. Y Vodan debe ser parada. Que ha absorbido el poder del vacío. Vale. Bonus de exploración, bonus de lucha. No ha ganado nada. Vale, volvemos arriba al destino. Y ahora, ¿dónde voy? No tengo ningún alma nueva. Tengo que volver con... El mortal. El mortal. Pero sus palabras son verdad. Harbinger. Necesito volver al templo de Yarborg. Vale. Vale, claro. Y ahora... Pistas. ¿Qué pistas nuevas? Rattica. Rattica planea usar el poder del ámbaro para convertirse en la inmortal. Una terrible entidad capaz de cambiar las emociones por poder. A ver. ¿Qué me puedo mejorar? nada, ¿no? No, sirve a 5.000. Protección de Harbinger. Reduce mucho el tiempo de recuperación tras tres ataques consecutivos. Tres esquives. Eso me gusta. Vale, pues volvemos con... Ludomir. Un gran guerrero, no sé qué. Ah, espérate. Un gran guerrero. Leal a los clanes rodentianos. Pretende enfrentarse al emperador Indri, que está llevando a cabo un extraño ritual en el templo de Jarbon. En su camino hacia el emperador, Ludomir a atravesar una puerta protegida por un sello que lleva a las criptas imperiales. Vamos para allá. Volvemos a la primera memoria. ¿Ya has jugado esta parte del día? ¿Quieres saltar hasta el momento crítico? Sí. Vale, tengo que volver a explorar la memoria de Ludomir. A ver qué podemos encontrar nuevo. Qué otro camino seguir, ¿vale? Que nos permita... Pues eso, revelar el misterio de lo de las arredotis. El juego se resume en eso. Entre todas las memorias, descubrir qué he pasado con esa arredotisa. ¿Qué pasa, amigo? Ahora, en lugar de la primera vez que vine con él, ya puedo desbloquear las puertas amarillas. Posiblemente tras una está el camino. ¡Pállate! ¡Oh, qué roto! ¡Oh! Madre mía, te he hecho un pro, chaval. ¡Ay, Dios! ¡Guárrate! ¡Demoníaco! Vale, perfecto. ¿No os acordáis? ¿No os acordáis? Es donde todos los emperores están buriedos. ¿No os acordáis? A no ser que seas amigo de Indrik, drágalo era y nos enseñó a ver irlas. De modo que, ya podemos pasar por aquí. ¡Go! ¿Cómo te hiciste eso? ¿Por aquí hay algo? No. ¡Qué guay! Ese toque de Metroidvania a mí me gusta. Me gusta un montón. Esa libertad de exploración es la que os comentaba en el primer episodio. Que le faltaba un poco el juego. Pero bueno. Lo vamos desbloqueando poquito a poco. Tenía más profundidad el juego de la que yo creía. Sobre todo la historia es bastante compleja, ¿eh? ¿Ah, me abandona? ¡Oh, me quedo solo! Claro, porque él tiene otro objetivo. Él quiere encontrar a Indrik. Yo no. O sea, yo ahora mismo no. Yo tengo otro objetivo ahora. ¿Vale? Vamos a las criptas, ¿no? Eh, veo una puerta morada allí. Seguro que es por aquí. La puerta morada. No puedo abrirla, ¿no? Por favor, dime que es por aquí. No quiero dar la vuelta. Ah, vale, sí. Vale, hay otro camino que vendremos luego. ¡Ay! ¡Ay! Bien. ¡Qué bonito! ¡Eh! No puedo pasar. Ahora. Nice. ¡Hostia! Empieza lo bueno, ¿eh? ¡Oh! Vaya doy, amigo. ¡Ay, quería esquivar! ¡Oh, Dios mío! Cada vez te vas chetando más ¡Eps! Me he equivocado ¡Vaya one shot! Lo he pegado con el ataque fuerte, tío ¿Por aquí hay algo? No Estas son las criptas Aquí es donde teníamos que llegar ¿Qué encontraremos por aquí, tío? Me imagino que por aquí Seguramente encuentre un modo de O una... ¿Cómo se dice? O un alma nueva O un sello nuevo, ¿vale? Poder abrir un sello nuevo Escrito a Prohibida Me decanto más por lo segundo Porque creo que el... El alma que nos falta Es la de Indrik ¡Hostia! O de las acelotisas Está la acelotisa de Indrik ¡Oh, puta! ¡Hostia, tú! ¿Qué pasada? Crueldad La crueldad de Indrik Ha sido revelada Has conseguido un Omensight ¿Qué es eso? Felicidades de encontrar El primer mayor descubrimiento De tu investigación ¡Oh, oh, oh! No sé lo que es ¿Has visto una visión Desde el pasado de Vera Esto es inesperado Tengo mucho que decirle Así que necesito Volverte a la vida ¿Y ya está? ¿Y ya está? Yo pensé que encontraríamos Algún sello o algo así ¿El Omensight? ¿Qué es eso? Logró desbloqueado Omensight Hemos descubierto La crueldad de Indrik Tío No hay información adquirida Vera estaba en peligro En la cripta del templo de Jarbok A merced del emperador Indrik ¡Hijo puta! En el templo de Jarbok Hay una puerta cerrada Por un antiguo sello Que lleva a una cripta imperial En la que hay antiguas inscripciones Pigarianas en los muros Sí De camino a la cripta Había un sello verde ¿Vale? Para cuando lo tengamos A ver si nos acordamos ¿Verde o violeta? Verde es violeta, ¿no? Vera visitó la cripta Prohibida en el templo de Jarbok Pero fue capturada Y herida por el emperador Indrik Bien, 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 bien Hombre, la historia Sigue siendo un poco misterio Pero poquito a poco Se van encajando las piezas Esto me gusta Lo que está claro por ahora Es que el Indrik Es un capullo, tío Pero las cosas pueden cambiar Al final Estos giros argumentales Son los que le dan vida A una buena historia Un momento clave antes de su muerte Un momento clave antes de su muerte Donde está su alma ¿Dónde está su alma? Entiendo Entiendo Nuestros compañeros Dejen de lado un poco, ¿no? Sus intereses personales O sus guerras personales Y centrarse en lo que verdaderamente importa ¿Por qué murió la sacerdotisa? ¿Y qué desembocó el fin del mundo? Esto es súper interesante Esto me encanta Espera, vamos a subir de nivel Vale, vale Voy encajando las piezas Me gusta, tío Carrera espectral Carrera espectral Corre a gran velocidad Moviéndote a través de los enemigos Requiere un tiempo de carga Pulsa LT Joder Tío, hay habilidades en todos los L Hostia, qué guapa ¡Eso me gusta! 2000 cristales ¿Qué puedo mejorar? ¿El agarre? El agarre no lo uso casi nunca Lo uso el tiempo de carga Espera La carrera, tío Se ve rotísima Qué guapa, tío Me mola, me mola, me mola Vale ¿No habíamos desbloqueado a otro aquí? La crueldad Vera ha estado en peligro en la cripta del templo de Yarbo A merced del emperador Indrik La crueldad, sí Qué guay, tío Pues... No sé a quién darle la... Este... Este conocimiento ¿Con quién iré? Ahora ¿Puedo ir con Draga? ¿Con Ludomir? Me gusta mucho Ludomir La verdad, creo que es mi favorito Aunque Rattica me gusta bastante La que menos me hace mucho Tiling Es Draga Pero bueno Decidiremos O decididlo vosotros en los comentarios ¿Por qué no optamos en el siguiente viaje? ¿Hedraga? ¿Ludomir? ¿O Rattica? ¿A quién le revelamos la crueldad de Indrik? Chicos, espero que os haya gustado el episodio Y nos vemos en el siguiente Hasta otra